Salí mis pilas brotando en mi piel Duele las miradas que me diste alguna vez Duele el tiempo que perdimos, duele lo que se nos fue Ya no hay fuego que resista, ya no encuentro salvación Se murieron las canciones donde contaba el amor Te sentía por ti cada vez que regresabas Me bastaba una mirada y mi mundo desplomaba La distancia y el tiempo no pudieron contra mi No pudieron con mis sueños detenerte junto a mi Tu llegaste de repente solo para dar color A mis días, a mi vida y a todo mi corazón Yo me pierdo en este invierno eterno que dejaste En silencio, vacío y en total desolación Y la noche me duele, pensando en soledad Me consume a pedazos toda su oscuridad Y no hay miedo más grande que pueda yo tener Perderte, no verte, si no pudimos ser Dame tu cielo que me hizo volar Duele los versos que no acabaron Dame del fuego que quema la sangre Y mis pilas que me hacen temblar Dame tu cielo que en ti volaré Vuelve los versos que fueron de ayer Dame del fuego que quema la sangre Y mis venas brotando en mi piel Puedo más con esto, ya no quiero más dolor Tuele verte en otros brazos entregando tu calor En las noches puedo verte un mal juego de mi mente Si al llegar la madrugada abro mis ojos y te pierdes Quiero quedarme, no sé dónde estoy Duele la vida y me quema este amor Duele ir a echarte menos, perdiendo todo Si pienso en vos Ven, que se nos acaba el tiempo Ya no queda más silencio entre los dos El sol se fue, nunca regresó Dame de tu amor inolvidable De este amor inalcanzable entre los dos Las cenizas de aquel ardor Dame 16, te estaría confirmando un intento de suicidio Necesito Tamek y dos móviles Dame 16, te estaría confirmando un intento de suicidio